Antes del sueño, antes de que el tiempo se acuñara en días, ya estaba y era. El mar ha sido siempre para mí un territorio insondable. Hoy es un territorio en guerra en el que se lleva a cabo una batalla contra la degradación del océano y los ecosistemas marinos. El mar es un mundo desconocido. Sabemos más sobre la superficie de la luna que sobre el fondo del mar. Si no conocemos lo que tenemos, no conocemos cómo funciona y cuál es su funcionamiento, no podemos gestionarlo y no podemos realmente ver cómo va evolucionando. Si queremos tener recursos disponibles para el futuro, debemos gestionarlos de una manera sostenible. Existe una amenaza, que es que la población humana cada vez es más y cada vez va a exigir más alimentos, va a contaminar más. La biodiversidad y el equilibrio de los ecosistemas marinos se están viendo seriamente afectados por la actividad humana. Con las acciones antropogénicas podemos variar la morfología del fondo marino y las condiciones del medio. El mar es el lugar donde surgió la vida, regula el clima y nos provee de alimentos. Por esto es imprescindible preservarlo. La cuestión a la que nos enfrentamos hoy es qué tipo de océanos queremos y qué tipo de océanos están disponibles para nosotros. Lo llamamos el planeta azul, aunque las criaturas que mejor conocemos son aquellas que pueblan la Tierra. Un mundo de agua en el que rara vez entramos y que cada día más es necesario conocer en profundidad para proteger. No podemos gestionar lo que no conocemos, no podemos proteger lo que no conocemos. Y ya Cousteau dijo que solamente conservaremos lo que amamos y no podemos amar nada sin conocerlo antes. Es por eso que la investigación marina es muy importante. Nosotros consideramos que la investigación oceánica es una pieza fundamental para conocer el estado de los recursos y el estado de los ecosistemas que forman parte del medio marino. A partir de la información que nos suministra la investigación científica y del conocimiento en detalle, en profundidad de estas materias, es cuando los gestores pueden tomar las decisiones que resultan más adecuadas. Tino Soriano es fotógrafo de National Geographic desde 2001. Ha dado la vuelta al mundo varias veces y es conocido como el fotógrafo de la gente. Su trabajo le ha valido el reconocimiento internacional de la profesión. Ha ganado cinco premios Fotopress. Ha sido galardonado por la UNESCO, la Organización Mundial de la Salud, y está en posesión del codiciado premio World Press Photo. Sugerir es crear, describir es destruir. Esta es una frase que se atribuye a Robert Donau y que para mí encierra toda la esencia de la fotografía. Lo que yo pretendo con mis fotografías es concienciar de lo que está sucediendo en estos momentos con el mar. En mis viajes he conocido el agua en todas sus formas. He visto las maravillas de la naturaleza, pero también he visto ecosistemas amenazados y fauna en peligro. Siempre me he preguntado por el mar. Ocupa el 70% de la superficie del planeta, pero raramente pensamos en él cuando hablamos de hábitats vulnerables o especies en peligro de extinción. Tras su entrada en la Unión Europea en 1986, España comenzó a luchar para asegurar una gestión sostenible de la pesca y proteger el equilibrio medioambiental marino, realizando campañas de investigación. En primera línea de esta batalla por la protección, hay un grupo de científicos luchando por conocer los secretos del mar tan rápido como pueden. Por eso quería saber qué está sucediendo aquí, en este sistema que da vida a la Tierra. Si el océano está en peligro, el planeta está en peligro. Ahora voy a enseñarte tu camarote. Buenas, ¿qué tal, Candela? Este va a ser tu camarote. Es el número cuatro. Acuérdate que esta es la cubierta roja, es donde estamos parte de los científicos y parte de la tripulación también. Ahora vamos a ir a la cubierta superior, que es donde está mi camarote. Hola. Hola. Y este es el camarote del jefe de máquinas. Miguel, buenas. Hola, soy Tino. Soy fotógrafo y voy a estar aquí unos días. Intentaré no ser muy pesadote. Ahora vamos a subir al puente de mando, que te va a encantar. Este es el puente de mando. Como ves, es enorme. Caramba. Es enorme. Es de los puentes de mando que he visto más grandes. Aquí es donde trabajan con las cartas de navegación. ¿Por aquí vamos a navegar? Pues sí. Mira, este es el puerto de San John. Nosotros estamos aquí ahora mismo. Sí. Así que la zona de trabajo queda hacia el sureste. Aquí es donde se realizan las maniobras para la draga de roca. Desde aquí se manejan las maquinillas. Por ahí se larga la draga. ¿Aquilla que es la draga de roca o es la boxcorer? Esa es la boxcorer. Y la boxcorer se larga y la maniobra se hace desde aquella esquina. Se hace desde aquí. Sí, el pórtico se abate hacia afuera y entonces se larga la draga. Yo te recomiendo que cuando vayamos a salir de puerto estés, porque la salida del puerto de San John es impresionante, las más bonitas. No, 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 no. Alright, we'll stand by please, sir. No, 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 please. Si no, vea, listo y claro, todo arriba. Ok, todo en orden. Diez grados de timón a favor. Esta parte del mundo tiene muchos nombres. Para los vikingos eran las casas de Leif. La Ensenada de las Medusas, lo llamaron los franceses. En las leyendas algonquinas fue conocido como el Reino de Sagenai. En Italia, Giovanni Cavotto lo llamó Terra Nova. Para los pescadores son los grandes bancos. Para los peces es su casa. Para mí, el lugar donde sucederá la historia que he venido a contar. El Miguel Oliver es un buque oceanográfico de 70 metros de eslora, un auténtico laboratorio flotante dotado de tecnología punta, cuya tripulación se toma su trabajo muy en serio. La campaña que va a realizar en aguas internacionales canadienses será la última del proyecto Nereida tras dos años de estudio. Y cuenta con la participación de científicos de España, Canadá, Rusia y Reino Unido. El objetivo del proyecto Nereida está relacionado con la resolución 6105 de Naciones Unidas, en la cual los estados se comprometen a que los barcos que pesquen en aguas internacionales, con arrastre o con artes de fondo, no incidan en ecosistemas marinos vulnerables. Para conocer esto, tienes que saber dónde están estos ecosistemas y proteger esas áreas donde estén. Entonces, el objetivo de estas campañas es localizar estos ecosistemas. Mi nombre es Patricia Jiménez García, soy licenciada en Ciencias Geológicas, trabajo para la Secretaría General del Mar y soy la jefa de campaña. Las labores que se están llevando a cabo durante la campaña son el levantamiento cartográfico del fondo marino, que nos permite obtener un mapa en detalle de la geomorfología del fondo, recopilación de datos sísmicos, y basándonos en estos datos, posteriormente se trabaja prospectando dragas, draga de roca y draga boscore, para poder tener muestras del fondo marino, poder evaluarlas y estudiar si realmente en las zonas en las que se está estudiando hay o ha habido señas de que han existido ecosistemas marinos vulnerables, que es el objetivo principal de la campaña. Me llamo Cooper Stacy, soy geólogo y trabajo para el Instituto Geológico de Canadá, y en este barco, el Miguel Oliver, soy el responsable del equipo de Boxcorer. Cubierta, vamos a alargar la Boxcorer. Utilizamos la Boxcorer en áreas de sedimento blando. La Boxcorer incorpora un mecanismo que le permite incrustarse en el sedimento blando y entonces se dispara una cuchara que atrapa el sedimento dentro. De esta forma hallamos diferentes organismos presentes en un medio como este. Encontramos muchos corales de roca y procesamos sobre todo fango y arenas finas. Encontramos muchos gusanos, muchos corales blandos, estrellas de mar, starfishes. ¡Muchos gusanos! ¡Oh, frittalstern! ¡Han tratado de oscura! ¡Muchos gusanos! Estuda. Estuda? Priddle Star. Es un tequino. Pero el Miguel Oliver no está solo en su lucha por la protección del mar. El Vizconde de Eza es otro de los barcos españoles de investigación oceálica. Desde que entró en servicio, en 2001, llevó operando 320 días al año entre navegación y campaña por todo el océano Atlántico. Ahora se dirige al banco de Porcupín, en aguas internacionales irlandesas, donde realizará una campaña de estimación de abundancias por arrastre de fondo, también conocida como campaña de pesca. La utilidad de las campañas de pesca sería aportar índices anuales de pesca. De biomasa o abundancia de las poblaciones que nos permiten hacer un seguimiento de la evolución de la población, del número de reproductores que tiene, de cómo han sido los reclutamientos, de cómo va la mortalidad por pesca. Una de las partes más importantes de este tipo de campañas es poder hacer un seguimiento de cuál es el estado de las poblaciones. Esto yo lo suelo comparar siempre un poco con la temperatura, con la fiebre. Si no sabemos realmente que tenemos 36 grados y nos tomamos la temperatura y tenemos 40 grados, no sabemos si tenemos frío o calor. Es decir, tenemos primero que ver cuál es nuestra temperatura corporal. Tenemos que ver primero cuál es el estado de las poblaciones en este momento y a partir de ahí ver si va bien, va mejor o va peor. Y por eso es muy importante que se mantengan estas campañas. Visconde, prácticos. Sí, prácticos, Visconde. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias a los datos de campañas como esta que comienza en Vigo, los científicos podrán realizar modelos matemáticos que muestren si la presión pesquera está afectando a las poblaciones de especies de interés comercial. Y si es así, podrán recomendar medidas para su protección. Este de aquí, sí, porque este es también, este es el que también será difícil. Son de la perruja. Los que nos van a costar de hacer son este y este. No, estos dos están hechos. Este es el de siempre. Sí. Este no. Y aquí lo que tenemos es el del Velix, este de la palometra roja. Este es aquel que se hace siempre con la curva aquella. Sí, este es el de la curva. Sí, este es el de la curva. El de... El de más... El de más... Aquí no hay nada. Sí. Y este va a ser difícil. No, ahí no se va a poder hacer eso. Muy bien. ¿Y esta zona porque la cerraron? Esta la cerraron porque hay corales. Hay corales. Hay corales. Estas zonas son protegidas de coral de... De coral de... De coral de los fríes. Del ophelion. Con la zona que llevamos cartografía y lo que nos queda. Sí. Ese para echarlo en vista aquí y yo. Sí. Hombre, yo creo que vamos... Yo creo que vamos bien de tiempo porque he visto el... El cálculo hospitalario, más o menos que nos... Tenemos un área cubierta ahora mismo de 9.412 kilómetros cuadrados. ¿De acuerdo? Y con el cálculo de días, que llevamos menos de la mitad y quedando unos 6.000 kilómetros cuadrados como lo que nos quedan, teoría de un muy bien de multidad. O sea que vamos a cumplir los objetivos. Más o menos vamos a terminar... Bueno, esperemos terminar toda la cartografía y luego otra, pues a ver si tenemos más suerte en esta zona y podemos hacer más nada. Por medio de los avances tecnológicos, hemos descubierto más del océano en el último medio siglo que en todos los siglos anteriores. El Miguel Oliver, uno de los cinco buques punteros en el ámbito internacional de embarcaciones científicas, equipa la tecnología más avanzada, como la ecosonda multiaz, que por medio de la hidroacústica permite realizar mapas de las profundidades y la ecosonda paramétrica, que dará las características del fondo marino. Estas ecosondas transmiten pulsos al agua, repercuten en el fondo y el tiempo que tardan en regresar es medido con precisión. Esto le dice al ordenador cuán profundo está el fondo y con esos datos genera una imagen detallada. Asimismo, el haz acústico penetra en el lecho oceánico y es reflejado de forma diferente, ya sea por roca o sedimento, lo que hará que al regresar aporte datos de cómo es la geomorfología del fondo. Soy César Cala Galicia, soy licenciado en Ciencias del Mar. Mi labor en el barco es la de responsable de cartografiado marino. Para realizar la cartografía, el barco sigue un patrón que los científicos programan generando un mapa de isolíneas, proceso al que llaman trazar líneas. Una vez que planifica la línea sigue estas líneas con las dos ecosondas y vas obteniendo lo que son los mapas del fondo. A lo largo del día evidentemente tenemos una porción que recorrer, recorremos un área específica y sobre ese área suelo sacar lo que son mapas de geomorfología y mapas de profundidad. La información aportada por estas sondas hace que de pronto el remoto fondo marino cobre vida, permitiendo localizar los hábitats vulnerables que habrán de ser protegidos. Estas vívidas imágenes ofrecen una nueva dimensión a la investigación oceánica. Claro, es que esto es lo nuevo de anoche, de aquí para allá. Y aquí hay que hacer una línea porque aquí no llegamos a los 2.000 metros. Los límites de los canales ya nada, porque están a 2.700 metros, 2.500 por ahí. Bajo la superficie de los océanos se esconden miles de montañas. Para mí, poder descubrir todo esto es como bucear en la historia de la Tierra, como encontrar la memoria desenterrada del océano. Miguel Oliver, Miguel y Oliver, llamando a Vizconte de Eza. Me recibes por aquí, Miguel. Buenas noches, cambio. Hola, Miguel Oliver, Miguel Oliver. Aquí Vizconte de Eza, aquí Vizconte de Eza. Me recibes Crisanto, cambio. Hola, Miguel. Un gusto en saludarte. Ya me contarás qué tal está transcurriendo la campaña y qué tal tenéis el tiempo por ahí, cambio. Pues por aquí el tiempo se está poniendo un poco malo, como todos los años. Ahora mismo tenemos fuerza 8 y la previsión para mañana es casi 40 nudos de viento. El gran sol. Un océano que se mueve como un animal salvaje y hostil. La campaña ha comenzado. Una carrera contrarreloj por conseguir muestras y analizarlas. Cada científico, cada marinero, tiene un cometido exacto y debe cumplir un estricto plan de trabajo. La campaña de Procupine, la metodología que se utiliza, es la metodología que se utiliza en general en todo este tipo de campañas de arrastre, que están todas coordinadas y llevadas en conjunto por un organismo europeo, que es el ELICES, que realmente es más que europeo porque también incluye Estados Unidos, Canadá y Rusia. Y ahí hay un grupo que, digamos, que coordina todas las campañas de arrastre que se realizan en todo el Atlántico europeo. Y entonces esa metodología lo que conlleva normalmente son campañas de arrastre, con lo cual se hacen pescas con arte de arrastre, que sería como, para entendernos, como una gran bolsa que pasas por el fondo, cogiendo todos los peces y todos los animales que están en el fondo. Lo subimos arriba y luego separamos todo eso por especies y medimos todos los peces, contamos todos los crustáceos y todo el resto de invertebrados. Crustáceos de importancia comercial, como puede ser la ciegala, por ejemplo, pues también tienen tallas, por ejemplo, y se toman todas las tallas. Entonces eso nos permite saber cuáles son las estructuras de las poblaciones. Así como la flota pesquera conoce básicamente las especies comerciales, nosotros tenemos en cuenta todas las especies, desde la merluza o cualquiera de las especies comerciales, al más pequeño crustáceo que podamos encontrar, que no tiene interés comercial, pero sí tiene interés en el sentido de su estudio, porque forma parte de la alimentación, a lo mejor de la merluza o de otro tipo de cosas. En tierra, pensaba que este trabajo sería un gran trabajo. No hay uno más en mi carrera. Nada de lo que imaginé sirve aquí. Este mar no tiene que ver con las imágenes idílicas que nos muestra la fotografía de naturaleza. Este mar es como un organismo vivo que nos hace sentir diminutos. En una travesía hay muchos momentos para la reflexión y también para la lectura. Ahora, leo Moby Dick y descubro todos los detalles sobre la pesca de ballenas en el siglo XIX. Pescadores. No tenían conciencia de que pudiesen estar poniéndolas en peligro de extinción. No pensaban en masacres. Para ellos era simplemente pesca comercial. Creímos que el mar era infinito en capacidad, que podríamos tomar lo que quisiéramos de él. Hemos pescado cientos de millones de toneladas de vida marina a lo largo de los siglos. Afortunadamente, siento que algo está cambiando. Y estas campañas son prueba de ello. Cuando mi abuelo comenzó su exploración de nuestros océanos, era un lugar, en gran medida, desconocido e inexplorado. Y para la gente de todo el mundo, era una mera superficie. El uso insostenible e ilegal de los recursos marinos es algo que está causando un enorme daño a los océanos del mundo. Y mantener una política fuerte, pero también aplicar esta política en cualquier estrategia de gestión, es algo que se debe convertir en una prioridad mayor para todos los países del mundo. Tenemos que proteger los océanos. Y eso significa que algunos lugares necesitan ser preservados. Deben ser reservas marinas. Y otros lugares pueden ser zonas de pesca. Pero ello también hay que hacerlo de forma sostenible. Eso también debe ser hecho de forma sostenible. Pero también hay que hacerlo de forma sostenible. Y así, nosotros podemos hacer un encuentro de forma sostenible. Y así, nosotros nosotras charlas de pesca. Afortunadamente ya existen algunas soluciones sostenibles. La acuicultura marina produce hoy casi la mitad de los recursos marinos mundiales extraídos del mar. Pero algunas especies suponen un reto para los científicos. En el Instituto Español de Oceanografía de Vigo se está llevando a cabo un milagro marítimo. Criar merluza y pulpo en cautividad. Inicialmente diseñamos los parámetros de cultivo para engordar pulpo en jaulas flotantes en las rías. Y de hecho se está haciendo ya esa investigación y esa aplicación industrial por parte de cooperativas de pescadores. Sin embargo el problema fundamental se centra en la fase larvaria. Se sabía por bibliografía que el pulpo crece de una forma importante, grande. Tiene una tasa de crecimiento elevada. Pero no había datos concretos de mantenimiento en cautividad de esos ejemplares. Y nos llevamos una sorpresa muy importante en el sentido de que, a pesar de que ya se sabía que tenía un crecimiento elevado, pues llegamos en cuestión de unos 8 o 10 meses a unos pesos de 10 y 12 kilos con ejemplares que rondaban los 700 gramos o un kilo de peso. La merluza, llevamos muy poco tiempo trabajando, pero sí se consiguió un stock de reproductores único en España para poder tener puestas viables y hoy en día estamos teniendo puestas en cautividad sin ningún tipo de problema, cosa que es muy difícil en una especie tan complicada como la merluza. El reto ahora es conseguir el equilibrio entre una pesca sostenible que alimente a una población mundial que se ha duplicado desde 1950 y una acuicultura que asegure el mantenimiento estable de las poblaciones pesqueras. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El trabajo científico no está valorado como se merecería. Un científico es una persona que se embarca, que se pasa muchísimos días sin estar con los suyos, solamente haciendo un trabajo ciego que no se ve, que finalmente se transmite en números, en cifras, en estadísticas. Es levantarse al amanecer y acabar a veces a la medianoche. Un trabajo sordo, repetitivo, muy pesado y además absolutamente ciego para la sociedad. Es recoger el material, la parte más dura del trabajo, para que luego sea procesado en tierra con medios mucho más sofisticados. ¡Suscríbete al canal! El día comienza en el Vizcón de Deheza con la promesa de una tregua. El tiempo parece haber acordado un descanso con los marineros hasta el primer izado del aparejo. Furioso, el mar entra como si quisiera reclamar lo que es suyo. Con la llegada de los peces, otros pescadores aparecen en el cielo. La vida del aire y la vida del mar enfrentándose en una batalla que dura milenios. Mientras, el proceso científico se ha puesto en marcha. En el parque de pesca, el pescado es separado por especies y clasificado en tallas por los científicos, en una especie de baile perfectamente sincronizado. En el parque de pesca, el descanso es separado por especies y clasificado en tallas por los científicos. Una vez terminado el proceso de triado, comienza el análisis biométrico y la extracción de muestras, que serán analizadas en tierra. Pequitita, menos de 10 centímetros, yo creo, así más o menos, porque ahí nos faltan tantos de talla por cubrir. 68. 78. 67 con 3 20 con 6 73 con 6 72 con 0 Macho 53 con 1 65 con 6 36 con 0 30 con 0 32 con 0 29 con 0 Se distingue claramente, porque esto va mucho más amarillo y sobre todo el borde de la quela es con una sola cuchilla y vamos con un solo filo. Los proyectos que llevamos a cabo dentro de lo que es el estudio de las pesquerías españolas de larga distancia son fundamentalmente aquellos proyectos que se dedican a realizar la evaluación de la situación de los recursos. Para los estudios de crecimiento se utilizan fundamentalmente las especies duras y entre ellas la más utilizada son los otolitos de los peces. Hay que hacer una elaboración del otolito, hay que procesarlo y luego hay que examinarlo a la lupa. El otolito, el caso del otolito es como, de manera divulgativa, como el caso de los árboles que marcan esos anillos concéntricos. Bueno, pues contando los anillos que se forman se puede saber la edad. Entonces de ahí obtenemos la información de cuánto crecen, cómo crecen, cuánto crecen cada año, la longevidad del pez, etc. Y los estudios de reproducción son estudios para saber precisamente qué fracción del stock estamos pescando. Si estamos pescando peces maduros, si estamos pescando peces inmaduros, si están en puesta, si no están en puesta, para estudiar la fecundidad, etc. El objetivo es llevarlo al grupo de evaluación dentro del Consejo Internacional para la Exploración del Mar, que es el órgano asesor de la Unión Europea en la gestión de los stocks europeos, para que allí, con los datos que aportan también científicos de Reino Unido, de Francia, de Irlanda, que son los países que pescan estas poblaciones, todos estos datos se ponen en común y se ve el estado de la población. Una vez que se conoce el estado de la población, el grupo recomienda las medidas de gestión para el año siguiente, que son los topes de captura. El día comienza con el barco. Con el barco y el silencio. El barco y el silencio. Corrieta, vamos a empezar a alargar Draga de Roca. El equipo de Draga de Roca se prepara para alargar el arte. Durante cerca de 15 minutos, la Draga realizará un arrastre por el fondo marino y traerá a cubierta muestras que permitirán identificar si esta zona es un ecosistema vulnerable. Soy Maripaz Maroto, formo parte del equipo multidisciplinar de cartografiado marino para la Secretaría General del Mar. Soy responsable de la Draga de Roca. El barco y el saludo de la Secretaría General del Mar. ¡Vamos! 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 especies que conforman los hábitats, así como la distribución de los invertebrados de este área de estudio, prestando especial atención en corales y esponjas, que en definitiva son especies, entre otras, indicadoras de ecosistemas marinos vulnerables. Mira, Ofiura, la verdad que ha venido bastante, de todas formas, hasta que no la vemos. Por ahí había más restos también de corales. Sí. Lo primero que hacemos es separar los organismos de la muestra, por lo que tenemos que desprenderlos de las rocas en que viven. Luego los llevamos al laboratorio y, utilizando diferentes sistemas taxonómicos, los clasificamos en diferentes especies animales. Identificamos lo que podemos con los instrumentos que tenemos a bordo. El resto es preparado y enviado a los expertos en tierra para ser analizado. El resto es preparado para ser analizado. La campaña en Nereida ha terminado. Los científicos, la tripulación y yo mismo, finalmente podemos relajarnos. Los científicos, la tus secretos, la tuya, la tuya, la tuya. Aquí, en el Atlántico Norte, cerca de donde naufragó el Titanic, pienso en todos estos días y las batallas que aún quedan por librar. El Miguel Oliver ha cartografiado un total de 85.600 kilómetros cuadrados. Se han realizado un total de 371 dragas Bosch-Corer y 105 dragas de roca. En los 10 años de Porcupín, con el Vizcón de Deheza, se han realizado 822 lances, capturado 520 toneladas para su estudio y clasificado 425 especies. Y a pesar de lo impresionante de estos números... ...miro el mar y pienso en todo lo que queda por hacer. Esto es una guerra y para fotografiarlo hay que estar muy cerca. Robert Capa es famoso por una de sus frases, que es que si no fotografiaste desde cerca, la fotografía está mal hecha. Y en este caso era precioso estar allí, estar encubierta, estar al lado de los científicos, estar viendo lo que hacían y analizando lo que extraían. Desde un punto de vista iconográfico, transmitiendo al espectador las claves que le permitan hacerse una idea de la batalla que se está librando. Existe una amenaza, que es que la población humana cada vez es más. Y cada vez va a exigir más alimentos, va a contaminar más. Esta conciencia que hay ahora no la había en los años 60, por ejemplo. Entonces, seamos optimistas. Yo tiendo a ser optimista. Realmente, no creo que podamos realizar el cambio que queremos para la protección de nuestros mares, a no ser que todo el mundo se involucre. Y eso pasa desde lo que pedimos en restaurantes hasta lo que compramos en el supermercado. Mantengamos nuestros mares en buen estado, permitiendo la recuperación de las especies y facilitando unos niveles biológicos seguros. Solo a partir de esta premisa, será posible que el pescador de hoy continúe pescando en el futuro y que el consumidor de hoy continúe consumiendo pescado el día de mañana. Todas estas campañas son importantes porque yo que en estos momentos tengo una hija de 10 años, quiero que mi hija y los hijos de mi hija puedan ver estas mismas especies que nosotros estamos viendo e intentando preservar en estos momentos. Los ecosistemas marinos están compuestos por miles o decenas de miles de especies. Están conectadas. Unas se comen a otras, otras viven encima de otras, otras se ayudan. Es un ecosistema muy complejo. Es como una máquina ecológica que ha evolucionado durante cientos de miles o millones de años. Y esa máquina funciona a la perfección cuando todas las piezas están ahí. Y la analogía que uso es un avión. Para que un avión vuele, la mayoría de las piezas tienen que estar ahí. Mucha gente dice, bueno, de verdad necesitamos todas esas especies en el mar. Si algunas especies se extinguen, puede que no pase nada. Pero hay otras que son más importantes en el ecosistema. El problema es que no sabemos lo que hacen todas esas especies. ¿Usted se subiría a un avión sabiendo que faltan cinco tornillos? Aunque no sepa cuál es la función de esos cinco tornillos. Lo mismo ocurre en el mar. Por si acaso, deberíamos asegurar que ninguna de esas especies se extinguen. Y ahora lo que vamos a hacer es abrir estos límites. No pasar de estos límites. Deberéis estar aquí aproximados. Con que vos juntos estéis, mejor. Siguiendo la tradición, las de cálido que se pongan delante. Si os apetece, lo que podemos hacer es un poco por tamaños. Los que se consideren más bajitos, que se coloquen más cercanos a mí, y los que se consideren más bajitos. No, no. No, 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 no, no. Una, dos, tres. Gracias. 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 Gracias.